Y mi gente, buen día, son cinco de la mañana, cinco y tanto de la mañana, me quedé súper temprano para tratar de hacer todo un poquito más como simulación de carrera La verdad no me desperté tan temprano a las cinco nada más, porque los días de carrera usualmente es levantarse más temprano como cuatro y media, cosa así, media hora antes Pero bueno, un poquito de simulación de carrera, pararse temprano y lidiar con los nervios de la noche, que no podía dormir, estaba ansioso, estaba emocionado y todo Nervios como si fuera carrera, última salida larga de preparación Y listo, nos ponemos las tomir y a darle fuga, importantísimo comer antes Estoy pensando en comerme una manzana, la verdad que tengo el estómago cerrado, no tengo nada de hambre Digo, son cinco de la mañana, ¿no? ¿Quién le da hambre a esa hora? Bueno, seguro que algunos Pero bueno, es que cené bien, comí bien, entonces ahorita no tengo nada de hambre Voy a probar como que siento que la manzana me puede entrar Pero pues yo sé que no es tan recomendado porque tiene fibra, ¿no? Nunca la he comido antes de una carrera, pero pues yo creo que hoy va a ser el día Vamos a ver qué pasa Y mejor si pasa algo, que sea aquí y no el día de carrera Y listo, ¿eh? Todo listo para rockear Qué locura salir a estas horas Bueno, que no es tan deprano, hace unos meses a esta hora ya estuviera amaneciendo, ¿eh? Casi 5.40 de la mañana, ¿eh? Pero bueno, vámonos, nos toca hoy primero subirnos al carro Llegar a San Pablo Etla, que son como 10 minutos nada más Y de ahí empezamos a correr Vamos Y listo, ¿eh, mi gente? A ver, nos venimos a la lucecita Listo, gente San Pablo Etla, 5.55 de la mañana Todavía está bastante oscuro Creo que hay que darle 10 minutos para arrancar o algo así Que si algo no queremos es andar de noche en el cerro, ¿eh? Vamos a perder tiempo, 10 minutitos Y luego nos vamos Y ya va amaneciendo, ¿eh? Que hoy la ruta es empezar en San Pablo Acabar en la Cumbre X de Pejil Y nos va a tomar unas buenas horas Seguro que sí Entonces, pues ni modos Tocaba arrancar desde tempranito, ¿eh? Vamos Y hace un frío De los buenos, ¿eh? Que bueno, igual Siempre el amanecer es El momento más frío del día Entonces Eso me relaja un poquito Pero Con chamarra, con buff Con guantecitos, ¿eh? Que bueno Yo también soy Medio Friolento No les miento Pero sí hace frío Y listo, ¿eh? La parte de camino ancho De adentrarse al bosque Ya casi está hecha Ya estamos aquí a una curva, digamos De arrancar vereda, ¿eh? Esta parte casi, casi que fue para Entrar en calor Y llegarle con chispa al cerrito, ¿eh? Y yo me siento como niño scout, ¿eh? Siento más que corredor Como aventurero Porque traigo una de cosas en la mochila De locos Listo Y ahora sí, ¿eh? Vamos a arrancar la subidita Chamarra afuera, ¿eh? Que ya estoy sudando Brutal Y qué tranquilidad Ya tan rápido, ¿eh? Les digo que los únicos que tenemos La tormenta, el ruido Somos nosotros, ¿eh? Lo traemos dentro Porque venimos pues dando esfuerzos, ¿no? Y venimos bien, ¿eh? Venimos al pasito Venimos rico Venimos rapidito Moviendo las piernas bien A ver hasta dónde lo aguantamos, ¿no? Pero vamos a seguirle Que aquí espantan Y ya igual aprovechamos Que viene subida, subida, subida Para quitarnos todo Lo que nos dé calor de encima, ¿no? El puff La chamarra Los guantes Y todo Que usualmente De subida Pues da más calorcito Porque sube el pulso Y pues porque no te va dando El aire Tan fuerte Como si fueras Pues corriendo en plano Más rápido O de bajada, ¿no? Y gente Acaba Acaba de desaparecer Enfrente de mí Un venadito Con la planta Bueno, estaba grande Hermoso, hermoso Y se botó para allá Sí me vio de lejos O me escuchó Pero igual que ya estamos Un poquito altos Ya llevamos una hora Y 650 metros positivos Ocho kilómetros casi Y listo, ¿eh? Salimos de la primer veredita Al camino ancho de nuevo Vamos a seguir un ratito aquí Luego Recargamos algo Vamos Primer paraje conquistado El Manzanal, ¿eh? Casi 10 kilómetros Y 900 positivos Y listo, ¿eh? Estamos por llegar a otro paraje Que se llama La Huerta Y aquí que es la zona de manantiales Rellenamos agua, ¿eh? Rellenamos botellas Para llevar Provisiones A la guerra Y paradita técnica Que vale oro Pero no la largamos más Porque Empieza a dar frío, ¿eh? Hay que seguirle Hay que mantener el calorcito Que ya traíamos Que si no ahorita Nos da el patatíos aquí Que sí hace frío, ¿eh? Y agarramos vereda otra vez, ¿eh? Nos metemos al cerrito Y De la huerta Esta nos saca Hasta El portillo de mina, ¿eh? Buena veredita Y listo, ¿eh? En el portillo de mina Una hora cincuenta y dos Llevamos Doce kilómetros Y tantos Y como Mil trescientos positivos, ¿eh? Yo creo que aquí ya casi Casi que es mitad de ruta Igual y no en kilómetros Pero ya en desnivel positivo, ¿no? Lo que queda es menos Del doble de desnivel positivo Y Ya tramos más corribles, ¿no? Y pues bueno Un poquito para abajo Ya estamos Atrasito de la peña Ahorita que bajemos Por allá un poquito Se va a ver luego Vámonos, ¿eh? Ya saben que no me paro Mucho tiempo porque Da frío Y otra Pues que no sé Cuánto me voy a tardar En esta ruta Entonces Mientras menos tiempo pierda Hablando O en pausas Mejor, ¿eh? Igual y no para mí Que Digo, estoy bien aquí Platicando y todo Pero sí, por ejemplo Para mi novia, ¿no? Mi familia Que les dije que iba a hacer esta ruta Están como que Al pendiente de que No me pase nada O cosas así Y mientras más pasen las horas Pues más pendiente Más tiempo van a estar Con el pendiente, ¿no? Entonces Fuga Y ahí está, ¿eh? La hermosa peña Y qué locura 12 kilómetros 13 kilómetros En casi dos horas, ¿eh? Que es que si Viéramos ahorita Mi ritmo Por kilómetro No sé ni a cuánto Estaría, ¿eh? 6 kilómetros Por hora Es como 10 minutos El kilómetro Más o menos Bueno, un poquito Más rápido Porque todavía No llevamos la hora, ¿eh? Creo que en realidad Van a ser 14 kilómetros Cuando estemos En la hora Pero bueno Lento, lento Y este sí Ya es terreno Un poquito Desconocido Para mí Entonces El mapa En el reloj Y viéndolo, ¿eh? Vamos rumbo Al llano inglés Y aquí estamos, ¿eh? En el llano inglés Para allá Te metes A las cabañas De San Pablo Ahí están Y para acá Que es donde Vamos a seguir Pues ya Jalas al Corral de Piedra Aquí hay un letrero Que dice que Vas hacia Los 2000 Pero no sé Que sea eso, ¿eh? No sé que sea Ese paraje De los 2000 No lo conozco Pero bueno Llanito inglés Desviación A las cabañas, ¿eh? Ya aquí La verdad Que sí Parece como Bosque encantado Pero es que Ya estamos En el centro Centro Del bosque De San Pablo De Tla, ¿eh? Chulada Chulada Que este De paraje Con razón Se llama Llano inglés Parece un Jardín inglés, ¿eh? Un montón Son de flores Hermosas Y al parecer Estamos en un punto Que se llama La vidriería, ¿eh? Antiguamente Le decían Camino real Los pobladores De San Pablo Loetla Porque la gente Porque la gente Que venía De la sierra Usaba este sendero Para llegar A la ciudad De Oaxaca, ¿eh? Imagínense Cuántos años De historia Tiene este sendero Estamos pisando Historia, ¿eh? Y al parecer De aquí De la vidriería Hacia allá Llegas a la peña Aquí le dicen La peña boluda La vidriería Hacia la peña boluda Y tiene sentido, ¿eh? Porque les digo Que estamos justo Atrás De la peña Entonces Para allá está la ciudad Para allá está la peña, ¿no? Entonces por aquí Yo creo que es el camino A la peña Nunca lo hemos hecho Pero lo más seguro Es que sí, ¿eh? Dice que es como una Para ir al baño, ¿ok? Pero bueno Nosotros seguimos Nuestro camino No vamos a la peña Hoy Vamos Para el corral de piedra Y bajar a Xtepeji, ¿eh? Buena aventurita Qué locura De senderos Aquí me siento Como cuando Estás en los bosques De Ciudad de México Que son altísimos Y Se siente muy parecido, ¿eh? También se ve Muy, muy, muy parecido Y nos salimos de la ruta, ¿eh? Vamos de regreso Lo bueno que tenemos El reloj Y nos va avisando Si vamos bien o mal Nos habremos salido Unos Doscientos metros Algo así Vamos a buscarle Por dónde es el trepón Entonces Pero bueno Unos kilómetros Unos metros Extras No caen mal, ¿eh? Y rompiéndome La media, ¿eh? Jaja Quién sabe dónde Por aquí cuando vine Había una vereda Y ahora no hay nada, ¿eh? Vamos a buscarla Vamos a buscarla No estamos tan lejos De todos modos Y entre Aquí unos retenes Vamos pasando poco a poco, ¿eh? Por si le faltaba Terreno técnico a la ruta Aquí está Vereda encontrada, ¿eh? Quién sabe Quién sabe En dónde la perdí Pero bueno La encontramos Vamos Y se empieza a ver Del otro lado De los cerros, ¿eh? O sea que ya subimos Ya atravesamos Y ya estamos Del otro lado De la cordillera Y qué tal, ¿eh? Qué locuras de vistas Qué locuras de cerros Increíble, ¿eh? Increíble Ahorita estamos ya Muy cerca De encontrarnos Con la carretera Que sube de Guayapa Que creo que le dicen La reina Algo así La encontramos Y de ahí Ya Agarramos el camino Hacia el corral de piedra, ¿eh? Esto Va más rápido De lo esperado Con que no petemos Vamos a acabar bien Saco mi cel Y tomo una foto Porque Está de locos Y sigue Unos metritos Después ya estaba La carretera Que les digo Creo que es la que le dicen La reina Que sube en Guayapa Y ahí al fondo Ya se ven las antenas Del corral, ¿eh? Ya casi Estamos ahí Qué locura Yo creo que sí Estamos en buena Forma física Porque No es Algo fácil Lo de hoy Y venimos Súper bien, ¿eh? Las piernas Vienen girando Brutal Me sorprende Lo rápido Que vienen Digamos En terreno Más corredero Giran muy bien, ¿eh? Si tenemos Residuos De ácido láctico De la subida O De momentos Donde Le metimos más Los estamos Los estamos Reutilizando Los estamos Lavando Súper rápido Y ya nos habíamos Metido mal, ¿eh? Otra vez Salvados por el reloj Era al lado Izquierdo Y nos fuimos Hacia el lado derecho Y gente vista En la ruta Hoy Cero, ¿eh? Cero personas Nos hemos encontrado Nomás un venado Más venados Que personas No, no, no Y gente, que locura Les juro que No sé como describir este nivel de realización que siento Esta ruta Pues es como un sueño, casi casi Un objetivo muy grande Una ruta con la que sueñas mucho tiempo Una ruta que te hace mucha ilusión No la había podido hacer en mucho tiempo Y hoy la estoy haciendo Y creo que me siento súper bien Lo estoy disfrutando tantísimo Y también, o sea Jamás me imaginé estar De salir de casa De poner un pie A estar aquí en el Ferral de Piedra En 2 horas 45 llevamos Para mí es una locura Jamás lo había hecho Les digo, la única vez que lo hice fue caminando Entonces tampoco tenía mucho de dónde comparar Pero no me lo imaginaba Y ahorita que estoy aquí No me lo creo No me lo creo Hace que valga la pena Levantarse temprano siempre Salir a entrenar siempre Entrenar con calor Entrenar con frío Entrenar cuando te sientes bien Cuando te sientes mal No salir en las noches Todos esos pequeños esfuercitos Que vamos haciendo Por perseguir un sueño Qué locura Igual y alguien que lo vea aquí Que haya hecho esta ruta Mucho más rápido Pues va a decir que Me ando volando por cualquier cosa Pero para mí este es que Mi Everest Es casi casi Qué locura Un momento muy 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 bonito Para mí Muy bonito Pero bueno Vamos a seguir Vamos para abajo Ya estamos en el techo De Oaxaca La cima No hay punto más alto que este Ahora Todo para abajo Vamos a divertirnos En la bajadita Que nos la merecemos Ya le echamos ganas En la subida Vamos a jugar Y toda esta ya es la zona De los descensos Aquí suben Los que hacen Ciclismo de descenso Downhill Y de aquí se botan Unas veredas Brutales Y venimos en una de las Pocas veredas Que me conozco La única de hecho Que se llama Jabalí Es uno de los descensos Creo que Más fáciles O el más fácil Que hay aquí Para hacer en bici Y pues es el que yo He hecho en bici ¿No? De que me lo aprendí en bici Pues corriendo Está fácil Saluditos a Iván Que en esta vereda Se metió una De las buenas No meto el video Por respeto a él Pero Intentó hacer un salto Que acabó Se le picó la bici Y se metió Un buen madrazo Y me volví a salir De ruta Ya llevo Cuatro salidas De ruta Pero es que Esto no lo conozco Así Tan 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 bien Tiene mucho Que no ando por aquí Entonces Que veo un camino Y como que Digo Bueno Por ahí debe ser Hay veces que le atino Hay veces que no Cuatro veces Ya vamos Que nos salimos Lo peor es que Como no traigo Ni mis lentes Me cuesta ver Así el reloj Si estoy Medio ciego Entonces digo Esa línea Para donde va Esa es línea O Me cuesta Me cuesta Tengo que enfocarme Tengo que bajar La velocidad Para poder Enfocar bien Bien Y la desviación A Nueva Sequiapan 24 kilómetros Para allá atrás A ver Quien se anima Nosotros Para Guajaca Quinta Y ahora Dejamos atrás La zona ecoturística Las cabañas De Ixtepeji Y mi gente Ahora sí Estamos ya Como a medio kilómetro De salir Del camino ancho Para encontrarnos Con la carretera De Oaxaca Guelatao Y pues ya La carretera Así Pavimentada Que lleva La sierra Dejamos 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 Y mi gente Objetivo Más Más que cumplido Una locura Fueron 32 kilómetros 3 horas 55 1900 metros Positivos Que locura La verdad Que cuando empecé La ruta Dije Que esto Lo voy a hacer Como entre 4 y 5 horas Si no es que me voy Hasta 6 Y nunca Me imaginé Hacerlo En menos De 4 horas 3 horas 55 La verdad Cuando ya estaba En el corral de piedra Y Eran creo que 2 horas 45 Dije Una hora más Y estoy ahí 3 horas 45 Hubiera sido Y no 10 minutitos más Le metimos Pues yo creo Que por los repechos Que no me esperaba Que estuvieran Tan Tan largos No son repechos Si son subidas Si son subidas O sea 200 metros De trepón No es como que Un repecho Pero bueno Ya estamos aquí Vámonos del otro lado De la carretera Y esperamos Que venga Combi Taxi Camión Lo que sea Que nos baje A Oaxaca Y esto me sobró Dos geles Y una barrita Al final La armé Con 4 geles Pero bueno Esto no pesa Y nos pudo haber Salvado la vida En dado caso De que Se nos alargara La salida No me la creo Que locura Y mi gente Después de echarme Una odisea Nos tocó Bueno Tuvimos suerte En realidad Que encontramos Una combi Bajamos en combi Hasta la central De abastos Y de la central De abastos Buscamos Taxi foráneo Que son como Taxis colectivos Que nos dejara Cerca de la casa Ya caminando A casa Más o menos No fue tanto Bajamos desde Ixtepeji Como en una hora Un poquito más Entonces Yo creo que bien Hora de desayunar Y Ahorita que nos Pegue el bajón Todavía no me da El bajón Pero ahorita que me da Seguro que no me paro En todo el día Pero bueno Gracias por acompañarme En la aventura Yo creo que salió Mejor de lo esperado El clima también Acompañó mucho Entonces pues Nos vemos Ya saben Like Compartan Comenten Y suscríbanse Y Con eso Me doy bien Por servido Bye bye